NO ERA LA DEL MISMO DÍA. Y USTED SABE, DOCTORA, UN HOMBRE, Y YO LA VEÍA COMO QUE ESTABA PUESTA PARA MÍ. Y LLEGUÉ A LA CONCLUSIÓN QUE... Y ENTONCES YO LE PREGUNTO QUÉ EDA TENÍA, Y EL ME DIJO QUE TENÍA 18 AÑOS. YO SÉ QUE A LO MEJOR NO ES CORRECTO, PORQUE YO TENGO 40, EN ESE TIEMPO TENÍA 37. Y ENTONCES YA DECIDÍ ESTAR CON ELLA PORQUE ELLA QUERÍA ESTAR CONMIGO, DOCTORA. Y EN ESE MOMENTO NOS COGIÓ LA MADRE CUANDO ESTÁBAMOS JUNTOS. OK. Y? YA. Y LA MADRE... YA TÚ SABES CÓMO SE PUSO, DOCTORA. ME LLAMÓ LA POLICÍA, VINO LA POLICÍA, ME ARRESTARON. ME VARO ARRESTADO. Y ME ENTERO DE QUE LA NIÑA TENÍA 16 AÑOS. ÁNDALES, LO QUE TENÍA ERA 16 AÑOS. YO NO LO SABÍA, DOCTORA. YO NO LO SABÍA. SÍ, CLARO, PERO CONFIASTE EN LA MENTIROSITA. ENTONCES... PORQUE TIENEN 16 AÑOS NO PUEDEN CONSENTIR PARA SEXO, PERO PARA DECIR MENTIRAS COMO CONCIENTES. ME ARRESTAN. ME HE ARRESTADO ELLA, MI ESPOSA, VA Y ME SACA, ME PAGA LA FIANZA Y SACO. CUANDO LLEGAMOS A JUICIO, TE CONDENAN A TREZ AÑOS. Y ES UN ERROR, YO SÉ QUE LO COMETÍ, NO TENÍA QUE HABERLO HECHO. Y ELLA ME PERDONÓ, ELLA ME PERDONÓ. ¿EN QUÉ MOMENTO YO TE PERDONÉ? ESO ES LO QUE TÚ TE CREÍS, DOCTORA. ESO ES LO QUE ÉL SE CREÍÓ. OYE, PASE, ELLA ESTÁ HABLANDO AQUÍ DE UN PERDÓN QUE ELLA DICE QUE NUNCA CONCEDEÓ, ESTO ES LO MÁS GRANDE. ES LO MÁS GRANDE EN TU VIVIENDO. Y ENTONCES, YA NOS MÁS SIGUE ME TRABAJO Y LLEVO EL MOMENTO QUE TENGO QUE IR A JUICIO. CUANDO VAY A JUICIO, ME ECHAN TRES AÑOS. TE CONDENAN A TRES AÑOS. A TRES AÑOS, DOCTORA, MANDATORIO. OK. YA, Y FUI A PRISIÓN. ELLA ME IBA A VER A LA PRISIÓN. OK. CUANDO EL NIÑO NACIÓ ME LO LLEVÓ. FUE QUE LO CONOCÍ. OK. Y ENTONCES, ELLA ME DECÍA, YO LA VEÍA QUE ERA OTRA, QUE HABÍA CAMBIADO, QUE ELLA NO ERA LA MISMA QUE YO TENÍA CUANDO VIVÍA CON ELLA. LA VÍ CAMBIADO. PERO ELLA ME PERDONÓ, YO PENÉ QUE ELLA ME HABÍA PERDONADO. YO EN UN MOMENTO YO TE PERDONÓ. SIGUE, SIGUE HABLANDO. Y ENTONCES, ELLA ESTUVO DOS AÑOS MÁS O MENOS YENDO A VERME Y QUE ME AYUDABA ENTRA LA PRISIÓN. YO PENÉ QUE ME HABÍA PERDONADO. CUANDO SALÍ DE LA PRISIÓN QUE VOY PARA MI CASA, CUANDO LLEGO A MI CASA, DOCTORA, LO QUE ME ENCUENTRO QUE LO QUE TENÍA ERA UN NEGOCIO, UN DEIKEA. PERO ¿QUÉ TE TE VOY A HACER? NO PUEDE ESTAR UN DEPRERADOR SEXUAL, ANQUE NO LO SEA, YO NO LO RECONOZCO LO QUE LO SOY, NO PUEDE ESTAR A MI PIE, DONDE HAY NIÑOS. TUVE QUE DESAPARECERME. ENTONCES, TÚ LO QUE LE ESTAS DICIENDO A ELLA, QUE SAQUE EL NEGOCIO, PORQUE NO PUEDE SER UN DEIKEA, PORQUE TÚ NO PUEDES ESTAR CERCA DE NIÑOS, PARA TÚ VOLVER A TU CASA Y USTEDES REHACER EL MATRIMONIO. AH, SI YO LE DEJÉ DINERO A ELLA, DOCTORA, PARA QUE SI ELLA QUERÍA HACER UN NEGOCIO, QUISIERA QUE VENDIERA PASCOS CROQUETAS. ¿QUÉ DINERO Y DE QUÉ MANERA, DOCTORA? PERO NO ESO QUE SABÍA QUE ME IBA ENMARCAR, DOCTORA. YO IBA A PAGAR EL ABOBADA, IBA A PAGAR LA FIANZA. ¿CON QUÉ? SE ME FUE TODO EL DINERO. POR ESO ES QUE VENGO AQUÍ, DOCTORA, PARA QUE USTED ME AYUDE A SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA, PARA QUE ELLA ME SAKE EL NEGOCIO QUE TIENE EN TODAGAR. YO NO VOY A SACAR NUEGOCIO. ¿DE QUÉ MANERA? YO VOY A PAGAR TODO. OK, PERFECTO. YA, ESA ES TU DEMANDA, ¿VERDAD? MUY BIEN. UNICE LADY, ¿CÓMO RESPONDES? SÍ, DOCTORA, YO VENGO AQUÍ PORQUE COMO MISMO EL SEÑOR DIJO, YO NO VOY A SACAR EL NEGOCIO QUE CON TANTO SACRIFICIO YO LO PUDE HACER. ¿POR QUÉ TÚ PUSISTES ESE NEGOCIO? DOCTORA, PORQUE CUANDO, COMO EL MISMO DIJO, EL ME DEJÓ EL DINERO, PERO TUVE QUE PAGAR LA FIANZA. Y ABOGADOS. TUVE QUE PAGAR LOS ABOGADOS. ¿QUÉ ME IBA A HACER CON UN NIÑO, DOCTORA, CON UN NIÑO CHIQUITO? SI YO NO TENGO FAMILIA, YO NO TENGO A NADIE, ENTONCES... TE PERECÍA UN BUEN NEGOCIO, ESTOY CUIDANDO EL MÍO. CLARO, NO, YO HICE EL CURSO DE DIQUERE. PERO NUNCA ME LO DEJÍTE, NUNCA ME LO DEJÍTE. PERO DE QUÉ MANERA, YO... ESTO ES UNA PESADILLA, ESTO ES TODOS LOS DÍAS LO MISMO CON LO MISMO. AHORA DIME ESTO, ¿Y TÚ LO PERDONASTE? NO, DOCTORA, ¿CÓMO YO LO VOY A PERDONAR? ¿Y POR QUÉ? BUENO, NO SÉ, UNO PUEDE PERDONAR, AL FIN Y ALTABÚ. NO, NO, NO. PORQUE LA CASA ES MÍA, YO TENGO UNA VIVENCIA AQUÍ, DOCTORA. ES EL PADRE DE MI HIJO. YO TRATÉ, PERO OIGA, DOCTORA, EL BOCHORNO, LA PENA TAN GRANDE QUE ESE HOMBRE ME HIZO PASAR CON UNA NIÑA DE 16 AÑOS. ME DIJO QUE ELLA NO ERE UNA NIÑA, ME DIJO QUE ELLA NO ERE UNA NIÑA, QUE ELLA TENÍA 18 AÑOS, DOCTORA. DEJAME HABLAR DE SIETE MESES DE EMBARAZO, DOCTORA. ¿QUÉ ME IBA A HACER? ¿A DONDE YO IBA A IR? VEN ACÁ, ¿Y PORQUE TÚ NO PIDES EL DIVORCIO? ¿PORQUE NO TE HAS DIVORCIADO? DOCTORA, PORQUE SI PIDO EL DIVORCIO... BUENO, SI ME VAN A DIVIDIR LA CASA, YO HICE, YO TUVE QUE... MIRA, DOCTORA, YO TENGO UNA PRUEBA AQUÍ QUE YO SAQUÉ DE LA LÍNEA DE CRÉDITO EN BASE A LA CASA... PERO ¿Y ESO QUÉ COSA ES ELLA ESTÁ LOCA QUE HICE? PERO ¿Y ESO QUE COSA ES ELLA ESTÁ LOCA QUE HICE? PERO ¿Y ESO QUE COSA ES ELLA ESTÁ LOCA QUE HICE? PERO ¿CÓMO ESO? SE NO LO SABE ELLA, DOCTORA, YO NO HE FIMADO A NINGUN PAPEL. A MÍ NO ME HAN LLEGADO A NINGUN PAPEL PARA YO FIMADO A NINGUN PAPEL. NO ME DEJA HABLAR. ESO ES ASÍ. CÁLLATE. ¿QUÉ HICISTE? ¿FALSIFICASTE LA FIRMA DEÉL? NO, DOCTORA, YO TUVE QUE RESOLVER, YO ME IBA A QUEDAR EN LA CALLE. ¿FALSIFICASTE LA FIRMA DEÉL? NO, DOCTORA. YO NO HE FIMADO A NADA, DOCTORA. ¿QUÉ HICISTE? YO TUVE QUE RESOLVER PARA PODER HACER ESTE ESPÍA. FUE UN ENGAÑO, ESTO UNA ESPÍA, DOCTORA. UNA ESPÍA. UNA ESPÍA. TÚ CUENTAS EL QUE METISTE ESA ESPÍA ADENTRO DE LA OTRA. Y LA CASA ES MÍA. Y VEN, DAME TÚ LO QUE TENGAS TÚ ALLÍ EN LA CALLE. YO QUIERO SABER LO QUE SIGNIFICA RESOLVER. PORQUE ES QUE RESOLVER SIGNIFICA TANTAS COSAS HOY EN DÍA QUE UNO NI SABE. EH... SI TIENES QUE HABER FALSIFICADO LA FIRMA DEÉL, NO TE QUEDÓ OTRO REMENO. QUIERA FALSIFICAR LA FIRMA DE TU MARIDO. ESO FUE LO QUE HICISTE, ¿VERDAD? BUENO, COMO USTED DIJO, DOCTORA... TUVE, DOCTORA, LO QUE ME HICIS. QUIÉN TIENE TESTIGOS EN ESTE CASO? YO. LOS DOS TIENEN TESTIGOS. VAMOS A HACER UN CORTO RECESO Y A LA VUELTA RECIBIMOS LOS TESTIGOS DEL CASO Y LE DAMOS UNA SOLUCIÓN. NO SE VAYAN. UN VERDADERO HOMBRE SE SABE CONTROLAR ANTE LA SEDUCCIÓN DE LO MÁXIMO EN ESTA VIDA. LO QUE PASÓ ENTRE NOSOTROS FUE ALGO CONSENTIDO. ESO... UN NEGOCIO QUE ELA ESTABLECIÓ MIENTRAS QUE ÉL ESTABA EN PRISÓN. PORQUE SI ELA NO SACA ESE NEGOCIO DE LA CASA... ELORTI. ELORTI. EL. EL. Gracias por ver el video.